Quizá a ti o Blanca o yo la leeremos y ya está, no hay ningún problema. En fin, pues ahora sí que voy a presentar a nuestra ponente de hoy, que es Agueda Moreno, como ya sabéis. Ella es profesora titular en la Universidad de Jaén, donde se doctoró con la tesis la obra lexicográfica del padre Diego de Guadix, edición y estudió la recopilación de algunos nombres arábicos, circa 1593, y también más tarde obtuvo la titulación de posgrado en la maestría de elaboración de diccionarios y control de la calidad del léxico español en la especialización de diccionarios históricos. Tiene un montón de experiencia de docente en la enseñanza de español como lengua extranjera y ha impartido cursos y tiene relación con diversas universidades de Italia, Rumanía, Hungría, Filipinas, China, etc. Ha alegado Janet. Y además, desde 2012, es la directora del grupo de investigación Seminario de Léxicografía Hispánica de Merset de Jaén, que es un grupo de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación lexicográfica y bajo el cual se organizan anualmente las jornadas en léxico que nos gustan tanto. El grupo centra sus objetivos generales en el estudio particular de la lexicografía del español y sus variedades, la dialectología en las aulas andaluzas, las relaciones entre morfología y semántica léxica, la lexicología del español y sus variedades y la estereografía lingüística. Y nada, antes de dar paso, solo queremos volver a agradecer enormemente que hayas aceptado nuestra invitación a formar parte de nuestro ciclo de seminarios mensuales de este curso y además con un título tan sugerente como el que nos propusiste, de estudios de léxico desde el espacio exterior sociocultural. Muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Lisenda. Especialmente, muchas gracias a todo el grupo por esta invitación y por querer contar conmigo en esta actividad anual de la que os doy la enhorabuena, porque, como decíamos anteriormente, habéis sabido adaptar a las circunstancias y quizá habéis abierto perspectivas nuevas que sin duda son provechos. Entonces, en ese sentido, muchas gracias a vosotros, Julio, por querer que esté aquí. Quiero compartir pantalla para hacer la presentación. Vamos a ver si podemos, me decís si se ve. Se ve. Se ve, pero quizá necesitas... Ahora tienes que ponerlo en modo presentación. Exactamente, vale. Ah, sí, perfecto. Lo veis perfectamente bien. Bien, bueno, pues como bien decía Lisenda, que se trataba de un título motivador, esperemos que la conferencia también lo sea, ¿no? La propuesta o el propósito de esta conferencia de estudios del lésico desde el espacio exterior sociocultural, como ahí llama, y aparece en la diapositiva, y que le he añadido un pequeño subtítulo, el uso del diccionario, porque verdaderamente vamos a centrarnos en esa herramienta como una herramienta guía, ¿no?, para ese estudio del lésico, pretende especialmente como objetivo principal presentar de una manera integral el estudio del lésico, ya sea desde el ámbito de la enseñanza, que nos permita una dimensión de aprendizaje y docencia, o desde la simple, bueno, simple, no tan simple, ¿no?, comprensión general del lésico, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Una manera integral de acceso al lésico. Y pretendo, a lo largo de estos minutos, presentaros una idea de cómo nos podríamos aproximar a ello, ¿no? Nos vamos a fijar, como digo, especialmente en el diccionario, como una herramienta que convive con nosotros y que tiene un propósito fijo, que es la de mostrarnos conocimientos sobre el lésico. Y eso nos permite utilizar esta herramienta como utensilio viable, ¿no?, si lo que nos planteamos es un estudio sobre el lésico. Sin embargo, tanto como una herramienta didáctica, tal y como se ha caracterizado el diccionario, como una herramienta de consulta que se ocupa de los significados de las expresiones lingüísticas, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de comprensión del lésico o de estudio del lésico desde este punto integral o completo, tenemos que tener en cuenta que interviene tanto el conocimiento lingüístico como el conocimiento del mundo, ¿no? Y de ahí quizá ese espacio exterior sociocultural al que yo me quiero referir en esta tarde. En ese sentido, tendremos que entender que el lésico es usado y no es usado en abstracto o en vacío, ¿no?, como después veremos, sino que es usado en un contexto claro, un contexto externo a la lengua y a un contexto que no es compartido, por eso es social y cultural, porque depende de todas las acciones que el ser humano desarrolla en su intervención como ser social, ¿no? Si partimos en cierta manera de cómo se abordan los estudios del lésico y cómo ese diccionario dentro del estudio del lésico, especialmente, por ejemplo, vemos en la pantalla directrices que nos dan investigadores como Marteguera, ¿no?, que coincide con esta idea de que el uso del diccionario dentro del estudio del lésico debe de comprender, en este caso ella lo diseña para técnicas de enseñanza del lésico en el ámbito de L, pero que tiene que atender a una unidad léxica en diferentes vertientes o diferentes maneras de mirarla para abarcarla en su totalidad. Como podemos ver en la presentación, la doctora Higuera nos señala que para entender el ambiente completo del estudio del lésico tenemos que atender a la forma, ¿no?, saber reconocer la pronunciación, la ortografía, saber pronunciarla, escribirla. Tenemos que atender también a la estructura interna, es decir, conocer las formas morfológicas, todos los fijos, derivaciones, toda la forma de composición que encierre esa estructura interna más cercana a lo gramatical. Por supuesto, también el uso sintáctico, ¿no?, que va de la mano en esa estructura interna que nos permite emplear directamente el lésico dentro del contexto. Sin duda, el significado que es el que nos lleva y nos permite abarcar todos los sentidos y el concepto, ¿no?, ese concepto que nos permite usar el lésico en distintos fines de naturaleza pragmática y adaptarnos perfectamente al contexto. También tener en cuenta cuestiones que pueden ya estar más cercanas a espacios diferentes, como puede ser el registro, la frecuencia, es decir, atender a esa forma de alistar, la frecuencia de uso. Y sobre todo, a las asociaciones, en el espacio de él, estas últimas cuestiones son bastante interesantes porque la asociación lésica nos permite ver de qué manera, atendiendo a todos los elementos que hemos referido, de qué manera esas palabras se asocian, se relacionan, ¿no? Es decir, nos llevan, nos recuerdan, nos llevan a una zona de significación común. Por supuesto, atender al contenido cultural, ¿no?, tan necesario y tan aplicado dentro del ámbito de él y también, ¿por qué no?, a fórmulas institucionalizadas que también sirven para determinar ciertos comportamientos, ¿no?, del uso del lésico en esa especie de ámbito completo. En ese sentido, como vemos, lo que se presenta en el aprendizaje, en el uso, en la comprensión del lésico, es decir, en el ámbito que sea que nos acerquemos al estudio del lésico, es desarrollar un enfoque holístico, un enfoque holístico que exige, como vemos, múltiples destrezas, distintos espacios y sobre todo que el conjunto de todos esos enfoques o esas destrezas nos permiten llegar a una plena comprensión. Bien, si nosotros nos centramos en buscar o aplicar todas esas destrezas en una descripción del lésico sacada o exclusivamente localizada en las descripciones que se hace del diccionario, nos vamos a encontrar que verdaderamente los diccionarios son una herramienta que nos permiten acceder al lésico. Pero tenemos que tener en cuenta que los diccionarios se han construido mediante la descripción lingüística y han pretendido especialmente ofrecer un conocimiento estructural atomístico. Eso ha derivado en las teorías y en las metodologías de análisis lésico gráfico a una descripción formal de la lengua y por lo tanto el lésico casi siempre aparece en abstracto es decir desanclado de la realidad del ligado del contexto y de la situación. Eso hace que la mayoría de las veces no se alcance una comprensión satisfactoria. Cuando hablamos de comprensión satisfactoria hablamos de la comprensión completa atendiendo a todas esas destrezas a las que nos referíamos anteriormente. Es decir no alcanzamos una comprensión plena una comprensión holística semánticamente hablando. La descripción atomística del diccionario y sobre todo la práctica la psicográfica que cada vez ha pretendido en el desarrollo de su año y de su ser como disciplina una vía cada vez más especializada cada vez más actualizada técnicamente ha generado lo que entendemos una falta de empatía con el individuo en esa comprensión o esa búsqueda de comprensión de semántica holística. Y esto es así porque verdaderamente ofrece una actitud pasiva frente a la construcción del conocimiento mientras que la capacidad de la inteligencia humana necesita una construcción activa del conocimiento. Bien, pues a pesar de esta dificultad o de esta realidad que nos ofrece la descripción lingüística del diccionario vamos a intentar ver de qué manera o de qué forma sí que nos podríamos encontrar o utilizar o usar esta herramienta para lograr el objetivo que nos pretendemos en esta ocasión. También tenemos que tener en cuenta y ahí aparece en quinto lugar que el conocimiento que aparece en el diccionario a propósito del lésico es un conocimiento construido desde arriba. Cuando hablamos desde arriba no nos estamos refiriendo especialmente a un carácter de que el diccionario sea normativo o descriptivo no se trata de eso sino que se trata de una descripción que aparece desde arriba como una institución que viene avalada como un sistema de expertos del que ahora hablaremos y en ese sentido pues el diccionario ofrece un modelo cognitivo es un modelo de acceso al conocimiento pero es un modelo idealizado en ese sentido es que queremos un poco describir a qué nos estamos refiriendo con esto de modelo cognitivo idealizado a propósito del lésico descrito en el diccionario tomamos como input esta cita de María José Cuenca y José Giferti que hacen en su obra Introducción a la lingüística cognitiva en 1999 ellos acercan al modelo teórico de la lingüística cognitiva con el ánimo precisamente que nosotros pretendemos en la tarde de hoy es decir encontrar un modelo encontrar una visión que resulte compleja heterogénea y multidisciplinaria para los estudios lingüísticos pero sobre todo mirando a la ciencia lingüística como una ciencia cognitiva que se relaciona con otros procesos cognitivos entendemos que en ese espacio el lenguaje no es una cuestión que se pueda desarrollar sino un enfoque multidisciplinar no una cuestión que se pueda desarrollar de manera atomística sino que necesita el desarrollo de un estudio integral que atienda a visiones dentro por ejemplo de la lingüística cognitiva o de las ciencias cognitivas mejor dicho que atienda a visiones filosóficas psicológicas antropológicas neurocientíficas computacionales y como no lingüísticas que son a las que nosotros nos queremos referir hoy desde ese nuevo paradigma sobre cómo la semántica interviene en el conocimiento lingüístico en ese conocimiento del mundo señalan concretamente la cita que aparece en pantalla la semántica no cabe en un diccionario necesita como mínimo toda una enciclopedia partimos partimos como decíamos de este input producto productivo para estudiar la semántica de los diccionarios y para entender verdaderamente cómo está dispuesta la estructura semántica y sobre todo para centrarnos como decíamos al principio en esta herramienta que es el diccionario para representar ese modelo cognitivo idealizado que hemos señalado que resulta de esta práctica específica en ese sentido entendemos que verdaderamente el diccionario es una fuente de información sobre nuestro lésico por lo tanto es una herramienta de acceso al conocimiento debemos también entender que esta fuente representa un modelo idealizado como decíamos anteriormente y que sorprendentemente a lo largo de toda la práctica lesicográfica y de la descripción propia de la lesicografía se ha caracterizado por intentar pretender una pretendida objetividad que verdaderamente es más bien una realidad subjetiva al fin y al cabo es una realidad subjetiva por lo que el conocimiento de este modelo muestra que esa marcada separación que se pretende entre lo que es denotativo y lo connotativo pues verdaderamente es un claro artificial como después veremos también no debemos olvidar como decíamos antes que verdaderamente el diccionario ofrece un discurso desde arriba es un producto de ese sistema de expertos o de esa institución de confianza y como decía cuando hablamos de institución o de sistema de expertos lo hacemos en un sentido muy amplio es decir no estamos recibiendo a un organismo público concreto sino que cualquier agencia cualquier organismo público privado especialista es decir cualquier autor de diccionario puede presentarse frente al análisis que estamos haciendo como un sistema de expertos y un sistema de expertos que establece una clara relación de confianza con el usuario y eso es lo que va a determinar plenamente el comportamiento que se tiene ante el producto es decir ante esta herramienta valga de ejemplo esa expresión que hemos oído o esa experiencia mejor dicho que hemos oído muchas veces de no está en el diccionario por lo tanto no existe es decir esa relación de confianza en el sistema de expertos que establece la veracidad absoluta en lo que se encuentra en ese producto no es esa herramienta de acceso al conocimiento méxico bien pues teniendo en cuenta todo esto que debemos tener presente en cualquier consulta que se haga al diccionario y que pretende en sí mismo arrojar un conocimiento que sienta su base atendiendo a esas cuestiones señaladas tenemos que entender que previamente nos estamos acercando a un conocimiento estructural como decíamos un conocimiento formal y desde arriba y vamos a verlo claramente con el ejemplo que tenemos en pantalla la semántica de la post palo está estructurada en significados que van de ser desde la pieza de tronco de madera al producto manufacturado que se hace de dicha manera como puede ser el palo de escoba la cuchara de palo la herramienta para ejercer violencia dando golpes es decir para dar un palo o la institución de castigo como la pena capital del palo también conforman sus semánticas significados como pezón por donde una fruta pende del árbol trazo de algunas letras que sobresalen de la demás por arriba o por abajo como el de la D o la P la variedad tradicional del cante flamenco golpe de balón contra la portería en el fútbol variedad tradicional o sea un robo o un atraco o incluso como vemos al final un colte estas unidades que hemos descrito y que recogemos del diccionario académico en su versión actualizada de 2020 presentan verdaderamente la realidad cognitiva semántica de esta voz una realidad como vemos estructurada esa realidad no solo está estructurada en las diferentes acepciones que hemos seleccionado aquí sino que también es una realidad semántica estructurante es decir estas mismas realidades estructuran la lengua en el caso del diccionario el valor estructurante que hace de la semántica se lleva a cabo a través de las diferentes marcas lésico-gráficas que determinan la función exclusiva del lésico es decir que hacen diferencia entre lenguaje general uso general uso dialectal en su uso lengua especializada etcétera es decir una estructura de la semántica que en su uso aparece estructurante en la descripción lésica de esta manera se presenta un modelo como decíamos anteriormente cognitivo es una manera de acceder al conocimiento del lésico pero idealizado porque es una ideología sobre lo que la semántica de la palabra palo representa se ofrece como decíamos anteriormente desde arriba porque es un sistema de expertos el que realiza estas acepciones basadas en sus criterios propios de disciplina pero lo más significativo es que esta descripción semántica se hace especialmente en abstracto es decir está desanclada de cualquier contexto no hay una referencia a ningún contexto concreto por lo tanto se hacen vacíos como después es diferente a lo que van señalando y si vemos también la diapositiva al final abajo podemos ver que es un modelo estructural pero incompleto pues como vemos nos recoge otras realidades nos estructuran esos otros significados que se ofrecen y por lo tanto no encontramos una caracterización total sino una caracterización ideal por ejemplo nos encontramos estructuras que determinan las semánticas de estas expresiones la vida nos ha dado un palo muy grande me da palo ducharme o me da palo ir a la dentista por lo tanto nos encontramos un modelo idealizado y también al cabo incompleto en ese sentido tenemos que tener en cuenta que esta estructura por lo tanto es una estructura de un modelo artificial producto del ingenio humano pero falso en su totalidad frente a la realidad objetiva es producto de una actividad intencional por eso se hace desde arriba y por eso es artificial y pretende crear un modelo similar y orientado como modelo de simulación de lo real pero como decíamos en su intento llega a ser incompleto en este sentido si optamos por el uso del diccionario para estudiar el léxico tenemos que tener presentes estas cuestiones que estamos señalando o estas debilidades o estas características de la herramienta con la que estamos trabajando es decir no debemos de olvidar que estamos delante de un modelo cognitivo idealizado que de él solo podemos esperar un conocimiento parcial que la perspectiva que nos ofrece el lésico es una perspectiva social pero está institucionalizada por ese sistema de expertos y que en muchas ocasiones simplifica la semántica simplifica la realidad representada o estructurada y por lo tanto idealiza la realidad en ese sentido la semántica del diccionario ofrece en sus definiciones también un conocimiento por tanto idealizado normalizado y estereotipado sirva de ejemplo también el caso de la palabra que tenemos en pantalla es decir cuando accedemos a la información lésico gráfica de voces como tierra de Holanda con el significado de ocre mineral empleado en pintura que obtenemos también de la última versión actualizada del diccionario académico aprendemos lésico español aprendemos concretamente esta palabra tierra en Holanda aprendemos lésico español pero también estamos aprendiendo otros contenidos de carácter sociocultural es decir estamos aprendiendo sobre el tipo de sustancia inorgánica que se hallan en alguna de las distintas capas de la superficie terrestre es decir en este caso estamos aprendiendo cuestiones de geología y así también aprendemos modos y técnicas propias de la pintura ya que el ocre va a ser un mineral empleado en pintura tal y como se define por lo tanto aprendemos también cuestiones sobre naturaleza artística de esta información se traslada al usuario de una manera pasiva ¿a qué nos referimos con esto? pues que simplemente se da una simple transferencia de información se muestra un modelo de información pasiva y aislado por lo que se ofrece un conocimiento estático y una información que está totalmente desamplada del material es decir esta simple transferencia esta falta de contextualización en el diccionario impide que el usuario pueda encontrar respuestas de contenido semántico sobre por qué se llama así a este mineral tierra de Holanda por qué se usa en pintura es una información de hoy o pertenece a nuestro pasado etcétera etcétera es decir nos encontramos con todas estas limitaciones por el simple hecho de que el conocimiento se ofrece de manera estático y la información desanclada de la realidad en ese sentido entendemos que el diccionario tiene una falta de empatía con el individuo en la capacidad humana de construcción de dinámica del conocimiento por la actitud pasiva que ofrece en sí el sistema de expertos y el producto como resultado el diccionario como herramienta al conocimiento pues ofrece esta realidad esta realidad o este carácter pasivo frente al individuo razón y motivada especialmente por la constante especialización que ha venido desarrollando la práctica lexicográfica es decir cada vez se ha apostado más por un estudio atomístico desanclado desanclando lo social y lo cultural de la semántica de la palabra formal o mejor dicho del significado formal y estructural que se presenta en el diccionario es decir ha sido verdaderamente la especialización de la práctica lexicográfica la que ha llevado a esta actitud pasiva de la lexicografía o de los diccionarios frente a la construcción del diccionario lo podemos claramente con este caso el estudio aislado de las voces impide un conocimiento completo por lo tanto impide conocer las relaciones o dependencias semánticas que se puedan dar dentro de zonas de significación compartida o común por ejemplo impide saber y conocer que tierra de Holanda es también ancorca es decir si vemos la definición que nos hace desde el diccionario académico tienen la misma definición es decir es un crem mineral empleado en pintura sin embargo esa asociación aparece totalmente como decimos desanclada descontextualizada y como decíamos entendemos que eso es producto de la especialización lexicográfica que ha llevado a una simplificación en la descripción semántica que ofrece el diccionario si consultamos la herramienta del mapa de diccionarios que nos ofrece la Real Academia lo podemos ver a simple vista en 1780 en el registro que la institución académica hace de la palabra ancorca vemos que la definición sí que pretende ser completa sí que pretende dar datos socio-histórico-culturales y claramente lingüísticos y sí que pretende contextualizar la razón y ser de esta palabra vemos que ancorca en 1780 se define como tierra preparada de color amarillo claro de que usan los pintores llámase así también el mismo color viene de Holanda y de Venecia en unas pastillas redondas y del tamaño de las castañas de chocolate y aparece una explicación una contextualización en la lengua culta color pálido del terra pálido color y composita preparada 1780 como podemos ver claramente en esta práctica lexicográfica ha ido avanzando a lo largo de los años la propia especialización de la disciplina ha llevado a una simplificación semántica que es la que encontramos ya en el último registro que ofrece el mapa del diccionario en la versión académica de 2001 está claro que este modelo de definición que se ofrece a finales del 18 1780 está más cerca de lo que hoy se conoce como inteligencia contextual es decir un modo de acceder al conocimiento de manera dinámica con información valiosa y significativa para el usuario en la que interviene para el conocimiento léxico tres elementos temporales determinantes es decir el conocimiento de eventos relevantes del pasado el control de las diferentes variables contextuales que pueden afectar al presente y la posibilidad de aplicación al futuro en esta perspectiva o desde esta perspectiva vemos que se ofrece una visión multidisciplinar es decir una visión de entender que todo está conectado y de que la realidad léxica no aparece de forma aislada desentrada sin duda tenemos que entender que la lengua no es algo separado de la historia como podemos ver aquí no es algo separado de la cultura sino que viene determinada por una costumbre que tiene también formas acostumbradas para su uso y para ello exige marco de referencia situado en el espacio y en el tiempo concreto el análisis léxico de esta manera análisis léxico procesual determina que el presente no se puede explicar en términos de presente es lo que nos ocurre al buscar en la versión actual del diccionario académico entender desde una semántica completa la definición de ancorca o de tierra de holanda en ese sentido tierra de holanda no es solo un mineral empleado en pintura es decir de esa definición que ofrece el modelo cognitivo idealizado tenemos datos tenemos datos del léxico tenemos datos de geología y datos de arte epistórico y a través de estos datos vemos que esa información ya se sale al espacio sociocultural sabemos que su realidad lingüística como palabra española tiene una realidad en un marco muy concreto ese anclaje contextual semántico nos lleva directamente a la definición que veíamos en el siglo XVIII que es de dónde obtenemos esa información o esa construcción del conocimiento en donde ese anclaje contextual semántico más allá de esa información como decíamos de léxico geología o arte epistórico nos permite entender que esa palabra española surge en un marco de intercambio de bienes económicos dentro del espacio europeo de finales del XVII por lo tanto su ámbito de aplicación primaria fue el comercio lésico geología arte epistórico y comercio sería el anclaje contextual semántico que nos permite verdaderamente entender toda la semántica completa y holística de la palabra tierra de holanda un dato que completa la semántica y que permite verdaderamente en ese sentido un conocimiento contextualizado esos serían los espacios de su anclaje contextual semántico así lo entendemos por lo tanto trabajar el lésico con medida de alcanzar una semántica holística nos obliga a pasar de la construcción del conocimiento de manera pasiva a una forma activa que nos permita realmente esa comprensión de pasar de una forma acumulativa a intentar relacionar las ideas nuevas con las existentes y orientarlas a un propósito de futuro con el fin de conseguir construir el conocimiento ya sea con fines didácticos y o de investigación siguiendo con estos autores que desarrollan la descripción de la lingüística cognitiva sabemos que la semántica del diccionario construye un significado de manera aislada nos dice pero la comprensión completa necesita superar la semántica de enfoque estructural es decir las semánticas que nos ofrece de manera aislada y de forma atomística estructural y formal el diccionario ya que los conceptos como hemos ido diciendo a lo largo de esta charla no existen en vacío no existen en vacío necesitan contextualizarse necesitan proyectar de manera activa la construcción del conocimiento este modelo de análisis atomístico y aislado es también un modelo idealizado como ya hemos dicho de modo que la semántica del diccionario ofrece en sus definiciones también un conocimiento idealizado un conocimiento normalizado y muchas veces estereotipado sirve de ejemplo el caso que tenemos en el significado de lo psicográfico o descripción de lo psicográfica de la unidad frase lógica de pelo intenso vemos que el diccionario académico en su última actualización define esta unidad frase lógica como dicho de una persona especialmente de un hombre vigorosa robusta y valiente si lo que pretendemos es superar el enfoque estructural tal y como señalan Cuenca y Geperti y pretendemos lograr obtener la comprensión completa necesitamos trabajar no en la extracción de la información estática esa extracción de la información estática solo estaría en la propia descripción del diccionario tal y como la vemos necesitamos dar un paso más es decir activar nuestra manera cognitiva y desarrollarla de forma activa para entender de manera completa el modelo cultural ideológico que se proyecta desde el diccionario en ese sentido podemos entender que ese modelo cultural ideológico a propósito de esta unidad frase lógica sería que el pelo masculino se muestra como un símbolo de virilidad por tanto de fuerza y de valentía y que determina un comportamiento sexual debido esto es el heterosexual esta información es la que muestra el modelo cognitivo y a la que hay que intentar llegar para adquirir el conocimiento del lésico de forma holística aparentemente la unidad fraseológica tal y como lo vemos arriba queda perfectamente definida sin embargo no todas las características que las conforman se ven y se exponen en dicha definición vamos a explicarlo mediante este caso si seguimos la descripción del paradigma lingüístico cognitivo de Cuenca y Gilperti tenemos que entender que en el conocimiento siempre hay un dominio cognitivo que determina la propia comprensión del lésico en ese sentido ellos determinan que hay que diferenciar claramente lo que vienen a llamar semántica del diccionario de semántica enciclopedia holística esa semántica contextual que pone en relación todos los conocimientos como vemos considerando el ejemplo anterior la palabra semántica o sea la semántica de la palabra pelo en la unidad fraseológica de pelo en pecho trasvasa lo denotativo en su definición de modo que no solo se atiende si se parte de un conocimiento subyacente más amplio o no sino lo que interesa es si se crea coherencia al proyectar el significado más allá de lo denotativo enfocándolo de una manera para intentar comprender el mundo es decir para entender en este caso no tanto el significado de la palabra pelo desde el punto de vista formal o estructural sino de qué manera el pelo se puede convertir en un símbolo de virilidad en el sentido de que la definición dice que de pelo en pecho es un hombre vigoroso robusto y valiente es decir en qué se apoya ese conocimiento del lésico para encontrar ese símbolo en la palabra pelo el concepto que sirve para la adecuada interpretación de estas voces no son otros como los que podemos ver en la pantalla es decir en pelota o despilotarse nos encontramos una definición que llega desde pelo y que nos lleva ya a desnudo hacer a pelo y a pluma con su significado de ser bisexual y pluma como afeminamiento en el habla o en los gestos de un varón bien esta estructura holística que pone en relación el conocimiento de manera activa es la que nos permite llegar a la semántica enciclopédica si solo nos centramos en el significado de pelo en pecho vemos que el diccionario ofrece una lengua cultural pero descontextualizada cognitivamente si bien es verdad que está contextualizada lésicográficamente en una estructura especializada en donde las diferentes orientaciones ideológicas son las que van a guiar toda la infraestructura del diccionario sin embargo como bien marca DIC en 1999 el usuario del diccionario no percibe a primera vista el sentido total de la semántica compartida por el grupo social sobre todo y especialmente porque cuando se accede al lésico desde este análisis atomístico lo que nos encontramos es un texto fragmentado por lo tanto nos encontramos un conocimiento fragmentado si decíamos anteriormente que el pelo masculino se muestra como símbolo de virilidad vamos a encontrar esa línea común de conocimiento en las diferentes acepciones que nos encontramos pero ese conocimiento está fragmentado es decir el hecho de como pelo está relacionado con estar desnudo como pelo está relacionado con una realidad sexual heterosexual la cual se concibe como la de vida frente a pluma que sería la ideología contraria o opuesta a este comportamiento sexual ese símbolo de virilidad ese símbolo de fuerza y de valentía con Garfin es muy difícil interpretarlo sobre todo y especialmente si llamamos a ese lésico de una cultura totalmente distinta al estar la lengua como decimos totalmente descontextualizada estudiada en vacío es decir sin un sujeto teniendo totalmente falta de empatía frente al usuario esa semántica compartida que es la que se necesita para obtener un significado pleno para poder hacer un uso adecuado se representa o se consigue o se dota semánticamente mediante la cultura y también mediante la propia ideología y se traslada de forma fragmentaria como hemos visto al discurso lésico-lásico esa fragmentación del conocimiento del mundo nos proporciona en este sentido en el diccionario porciones podríamos decirlo de esta manera de ideología es lo que Esther Forga de 1996 viene a denominar como ideologemas en ella este concepto de ideologemas ella apunta que es cada palabra cada entrada de un diccionario es en realidad un ideologema puesto que es a través de la definición lesicográfica que esa palabra se traslada a términos de sentido o lo que es lo mismo a términos de ideología pero solo dentro del contexto ideológico donde se consigue la semántica completa por lo tanto estas definiciones que encierran un concepto simbólico vinculado a esos ámbitos ideológicos de pelo y de pluma son claro ideologemas en ese sentido son rasgos ideológicos históricos culturales y sociales con un discurso que subyace de la ideología desde una manera plenamente subjetiva totalmente subjetiva pues bien viendo estos ejemplos nuestro propósito es ofrecer un método una metodología que nos pueda en cierta manera acercar o al menos intentarlo a una semántica holística que era nuestro objetivo principal que se pueda implementar de manera particular como usuario pero que se pueda implementar también directamente en el aula si lo que estamos haciendo son estudios o enseñanzas o aprendizajes del lésico en este sentido entendemos que necesitamos realizar un proyecto que abarque un proceso de análisis preciso y pautal en primer lugar tendríamos que determinar la elección de material de análisis es decir sería seleccionar el lésico el lésico con el que se va a trabajar el segundo punto y siguiendo totalmente la metodología propia de la lingüística cognitiva sería localizar o identificar la metáfora entendemos bien en este sentido como dicen los autores del cognitivismo lingüístico como Lasko y Johnson que la mayor parte de nuestro sistema conceptual ordinario es de naturaleza metafórica por lo tanto siempre vamos a encontrar una metáfora que es la que determina esa semántica completa posteriormente el siguiente proceso sería la identificación de las características cognitivas las que nos permiten verdaderamente la clasificación desde ese conocimiento y desde la capacidad mental del ser humano de clasificar los objetos del mundo y finalmente podríamos recrear ¿no? obtener ese modelo cultural de conocimiento como un modelo de conocimiento de esa manera conseguiríamos trabajar un enfoque holístico como digo de aproximación al estudio del lésico o a la enseñanza si es lo que pretendemos veamos un ejemplo para hacerlo si elegimos por ejemplo como material de análisis la voz tesoro en su cuarta acepción vemos que la semántica del diccionario nos dice que tesoro en su cuarta acepción es nombre dado por sus autores a ciertos diccionarios catálogos o antologías como vemos esa información ya hemos dicho es estructurada es estructurante es ideológica es formal está desanclada está en vacío ¿no? como van a decir estos autores si pretendemos una semántica enciclopédica lo primero que tenemos que pasar es a determinar la identificación de la metáfora en este caso en este caso la identificación de la metáfora como modelo conceptual se halla claramente ya incluso en las semánticas del diccionario en este caso el hecho de que se identifique metafóricamente al diccionario como un tesoro es decir la metáfora sería el diccionario es un tesoro una vez que hemos identificado la metáfora podemos acceder así a las características o las categorías cognitivas y también al modelo cultural de conocimiento que encierra la semántica de esta si vemos en el espacio de comprensión con esta metáfora el diccionario se convierte en un artefacto cultural se separa de la herramienta científica que es asunto de la ciencia el análisis se acentra en solo uno de los significados asignados culturalmente al diccionario es decir el de tesoro la metáfora que vincula estos dos dominios de la experiencia estas dos partes de la metáfora a priori implica una una significación común y una identificación imaginativa pero verdaderamente vemos como ese sujeto que es el diccionario es movido hacia un espacio de significación cualitativo en aras de construir otra significación una significación que como vemos está alejada de lo que es un diccionario desde el punto de vista del análisis lésico-gráfico que sería pues artefacto técnico herramienta científica que ofrece un dominio técnico es decir ofrece el diccionario como obra como parte de la lésicografía desde un punto de vista en donde la semántica se interpreta desde la metáfora que nos arroja la semántica del diccionario estaríamos haciendo un análisis etno-lésicográfico es decir ahí vemos no un artefacto técnico sino el diccionario como un artefacto cultural producto de la experiencia y no determinado por un dominio técnico sino por un dominio cultural aquí no aparece el diccionario como una obra lésico-gráfica sino que aquí aparece el diccionario como una obra vivida experimentada como una obra cultural producto de nuestra cultura y es así solo como podemos entender que el diccionario sea un tesoro no desde el análisis lésico-gráfico como tal el siguiente paso como decíamos nos lleva a hacer la comprensión completa a través de diferentes categorías en este sentido manteniendo la metáfora del tesoro como metáfora del diccionario una de las primeras categorías que nos permiten determinar esa forma de experiencia ese patrón cultural sería la categoría de contenedor es decir sería un esquema imagen interpretativo de esa metáfora esa metáfora de que el diccionario es un tesoro y que se sostiene por nuestra interacción con el mundo por lo tanto se trata de una acción cognitiva el contenedor es un objeto recipiente que aplicado al diccionario se presenta como si fuese un almacenaje de palabra humana como sistema de almacenaje es casi ilimitable pues permite la constante actualización está divulgado y consolidado con la normalización de la lengua por su parte la metáfora explica también la categoría de contenedor en el sentido de que las palabras es decir la lengua está reificada cosificada y por tanto también la idea y los significados incluidos en el diccionario de este modo también lo están estas categorías como vemos son una forma de experiencia y crean un patrón cultural una manera de percibir el mundo el diccionario como contenedor ese contenedor dotado de un tesoro tenemos que tener en cuenta también que las categorías no están aisladas sino que se relacionan entre sí son las que nos permiten una dimensión mayor de conocimiento de construcción de ese conocimiento en este sentido las categorías que se relacionan directamente con contenedor marcan una clara dependencia o relación con otras categorías como adentro y afuera que significan también otros sentidos del diccionario y que marca y contextualiza esa semántica enciclopédica vinculada a esta metáfora por ejemplo el valor de estar adentro es decir las palabras dentro del diccionario significa la norma la identidad nacional lingüística mientras que el valor de estar afuera significa el sistema lo vulgar aquello que nos lleva a otros esquemas de imágenes como pueda ser la pureza el tabú la contaminación lingüística es decir al cabo la norma y lo incorrecto lo políticamente correcto o incorrecto es decir propuestas que incluso nos llevan a lo que decíamos al principio borrar o quitar del diccionario sacar o meter en el diccionario lo que implica también quitar o poner dentro de lo social también podemos encontrar el par de categorías de riqueza y pobreza vinculada a esa metáfora del diccionario como tesoro la experiencia compartida de esta metáfora de tesoro nos lleva a la acción de buscar un tesoro la imagen también nos lleva a buscar el diccionario hablamos de buscar tesoro y hablamos de buscar en el diccionario se relacionan directamente con estas categorías como vemos binarias de riqueza y pobreza la metáfora desplaza la interpretación del diccionario a la categoría de riqueza y se manifiesta también incluso en estructuras significantes como tener riqueza lésica lo hacemos de esta manera la perspectiva para comprender este esquema imagen y una metáfora cognitiva nos puede llevar a entender la experiencia en este sentido de dos maneras la primera como una especie de síntesis lo que está dentro de un diccionario es puro es norma es válido lo que está fuera del contenedor de palabras no vale no existe no nos proporciona identidad cultural por lo tanto la interpretación se realiza siempre desde un paradigma simbólico la segunda manera de interpretación sería entender una experiencia recurrente de manera dinámica como paradigma de conocimiento corporalizado es decir el hecho de buscar en el diccionario como el que busca un tesoro implica una acción dinámica con nuestro cuerpo necesitamos de los manos de nuestros ojos de nuestra mente de nuestras fuerzas necesitamos de elementos que sujetan la búsqueda a reglas estructurales necesitamos del orden alfabético de estructuras psicográficas del modo de lectura todos estos dominios de acción de acción humana activa no pasiva a su vez se relacionan con otras características y categorías cognitivas como es también la verticalidad y la horizontalidad y la búsqueda de información que se ofrece en el diccionario y que determinan categorías absolutas como son arriba y abajo pues bien buscar en el diccionario vemos que es una acción dinámica con nuestro cuerpo la que dirigimos adentro para obtener un tesoro y este modo cognitivo de causa-efecto es así enactivo por tanto el cuerpo juega un papel importante dentro de la cognición y aunque la secuencia de actos para buscar una palabra en el diccionario no está encargado de simbolismo el instrumento sí que actúa como símbolo en tanto que es una metáfora instrumentalizada lingüísticamente esta organización que hemos desarrollado en ese proceso de análisis que señalamos con esos cuatro pasos para crear y obtener ese modelo cultural como vemos está sentida en términos de experiencia no se trata como decíamos anteriormente de buscar la semántica del diccionario sino de la semántica enciclopédica esa semántica que decíamos al principio que no coge en un diccionario esa información completa del significado del lésico es una experiencia de lo que se siente de lo que vive un individuo cuando experimenta algo es la que nos permite acceder a la comprensión de que el diccionario es un tesoro entendemos que el diccionario es un tesoro porque es un diccionario como lo vivimos vivimos la lengua y entendemos la lengua como un tesoro que está guardado en ese contenedor que es el diccionario estos esquemas están y son propios del diccionario vivido no son del diccionario obra técnica o psicográfica el modo de acción como decíamos de buscar un tesoro se impone de manera lógica y experiencial en otra acción que es la de buscar en el diccionario como también decíamos cuando se busca una palabra tal y como se busca un tesoro lo hacemos desde la experiencia y la acción de seguir casi como un mapa un sistema estructurado de reglas que nos infiere el mismo modo de sentir un sentir que es compartido socialmente al ser capturada esta experiencia del diccionario vivido como una convención social mediante la lengua es decir buscar un diccionario las palabras son un tesoro lésico el diccionario es un tesoro los tesoros hay que buscarlos por lo tanto como decíamos buscar un diccionario es como buscar en un tesoro y encontrar ese tesoro nos determina tener o no riqueza lésica tener una riqueza lésica o hablar de pobreza lésica para terminar el modo de conclusión tenemos que señalar que comprender de esta manera el diccionario como un artefacto cultural es comprender que el objeto real se descompone para recrearse simbólicamente tesoro identificación nacional reflejo social corrección tabú etcétera dicha recreación proviene de una acción experiencial de una práctica simbólica de la vida social que queda instrumentalizada mediante la lengua en este caso por medio de la metáfora como veíamos el dominio cultural del diccionario es una acción humana cultural crea una cultura elaborada estereotipada codificada y a su vez una creación creada por la cultura y el proceso histórico la relación intertextual del discurso lésico gráfico entre las palabras diccionario y tesoro como ejemplo forman parte de nuestra cultura lo denotativo de cada una de ellas es decir la semántica del diccionario no sirve para entender el diálogo que se establece connotativamente en el espacio exterior sociocultural no nos habla del diccionario vivido por todo ello necesitamos acercarnos a la semántica de los diccionarios con fines didácticos o de investigación que se impliquen plantearse cómo son los modos funcionales que construyen el conocimiento a través del lésico apartarnos un poco de una estructura pasiva de una posición pasiva para construir un conocimiento de manera activa en ese punto el conocimiento del mundo ese conocimiento enciclopédico no puede ser olvidado pues tiene un importante valor para la interpretación significativa del lésico y para el estudio de la lengua dentro de la vida social del grupo muchas gracias por su atención voy a dejar de compartir pantalla no sé si no escucho creo que elisenda elisenda tienes el micrófono silenciado ahora ahora es que no sé que se me ha movido algo y me queda justo abajo y no puedo bueno no lo veo y no puedo darle y por eso a lo mejor estaba haciendo caras pero es que estaba buscando el botoncito y me está lo tengo aquí muy escondido bueno muchísimas gracias Agueda creo que ha sido bueno yo me he apuntado un montón de cosas porque me ha parecido muy inspirador como habías dicho con bueno como ya había dicho con que el título que habías propuesto era súper interesante entonces ahora si alguien de los asistentes quiere ves pues tenemos aquí ya una intervención y Janet después Francisco Javier Izquierdo primero va a escribir porque estábamos con problema de de micro entonces mientras él escribe si acaso Janet quieres hacer la intervención tú si si espera que voy a cambiar de pantalla aquí para que no parezca rara yo hola muchas muchas gracias por la por la presentación me ha gustado mucho me ha apuntado una cosa una de las pantallas que que nos has enseñado que que quería comentar que tú has puesto que uno de los voy a decir problemas o dificultades de que digamos de esta conexión entre diccionario y usuario es la falta de empatía que el diccionario tiene con el individuo pero yo también diría que la función de diccionario no es tanto tiene que servir al individuo pero tiene que reflejar el habla de una comunidad con lo cual no es solo esta idea de digamos de conexión entre la obra y el individuo que claro somos individuos que lo tenemos que consultar pero lo que tiene que representar el diccionario es un determinado modelo de lengua lo que sea puede ser más normativa menos normativo es uno de los problemas con la consulta de diccionarios en internet es que no se sabe exactamente qué modelo de lengua describe porque no nos dice solo tenemos digamos unas entradas no tenemos alguna a menudo no tenemos suficiente información sobre el diccionario que estamos consultando pero yo creo que una función importante de diccionario es reflejar el habla de una comunidad y no todos los individuos de una comunidad tienen el mismo nivel o competencia o conocimiento de lengua con lo cual tal vez es una expectativa un poco irrealista por parte del individuo encontrar siempre lo que busca en el diccionario por una parte y la segunda cosa que quería decir y después me callo es que yo creo que lo que has enseñado muy claramente muy bien es un diccionario es que en la tradición románica hay una hay una diferencia hay una tradición de intentar establecer lo que es un diccionario de lengua y diferenciarlo claramente de un diccionario enciclopédico y hay muchísima digamos tradición de enseñar a gente de cómo definir sin información enciclopédica lo cual también tiene relación con ciertas teorías importantes de semántica como sabes y como nos has enseñado pero creo que eso es muy típico de la tradición de las lenguas románicas por ejemplo en inglés no ha sido tan típico esto casi todos desde un punto de vista de lengua románica casi todos los diccionarios de inglés de los últimos 150 casi 200 años podrían llamarse diccionarios enciclopédicos aunque ellos no se conciben como diccionarios enciclopédicos se conciben como diccionarios de lengua pero el tipo de definición que utilizan es muy distinto con lo cual parte del problema que nos has enseñado muy bien viene de la tradición lexicográfica de aquí con eso muchas gracias gracias Janet si claro como no es decir verdaderamente la crítica más clara está a esa lexicografía que nace producto del estructuralismo es decir la tradición estructural que determina esas pautas del análisis en vacío al que nos referíamos porque si nosotros miramos nuestros primeros diccionarios podemos mirar directamente a Nebrija esos primeros diccionarios no eran así es decir Nebrija está pendiente del usuario es cómplice del usuario es decir cuando hablo de empatía hablo de que está escribiendo hacia un usuario concreto y por lo tanto da perfiles es decir muchas veces de los nexos latinos que aporta por ejemplo Nebrija son verdaderamente pistas para que el usuario sepa contextualizar la información de la equivalencia latina o castellana según está trabajando ¿no? ni que decir tiene con la lexicografía monolingüe que se desarrolla previa a la academia igual es covarrubia en ese sentido pero si esa marcada interés de especialización de querer señalar la lexicografía lingüística por excelencia producto del estructuralismo francés pues ha determinado a que a mi juicio estamos ante diccionarios que tienen falta de empatía por el usuario y esto lo experimentamos de una manera muy clara sobre todo cuando estamos trabajando la lexicografía de dudas es decir la lexicografía de dudas a día de hoy que está funcionando muy bien en soporte informático funciona mucho mejor en los chats es decir el usuario se da por satisfecho cuando recibe la información en el chat ya sea de la plataforma de diccionario que sea entonces ¿qué está pasando? es decir el usuario está demandando otro tipo de información busca el sistema de expertos pero está buscando otra información que ya llega desde el contexto real y si es una realidad es la realidad que tenemos los diccionarios es una observación muy interesante lo que acabas de hacer que en cierto sentido el chat responde mucho mejor al individuo que la obra de referencia en sí bueno voy a leer en voz alta la pregunta de Francisco Javier Izquierdo porque tiene problemas con el micro dice en primer lugar saludos de un paisano de Úbeda en segundo muchísimas gracias por esta presentación en mayúsculas así que esto si fuera un cómic sería un grito prácticamente no he dejado de tomar notas ha sido interesantísimo y el planteamiento para mí es súper adecuado y muy en mi línea de pensamiento e investigación actualmente colaboro con el OVNEO observatorio de neología y me encuentro con este tipo de reflexiones constantemente hago la tesis con Judith Freya sobre los conceptos de epistemología e ideología a nivel cognitivo y discursivo vengo del máster en estudios del discurso y el enfoque me ha encantado me has recordado una anécdota de hace poco eligieron MENA como neologismo del año y hubo mucha polémica a mí me hizo pensar en todo eso de si no está no existe de los diccionarios en fin me habría gustado más charlar pero no veo el micro mil gracias de nuevo bueno descarte contactar contigo en el futuro y nos darás gracias que te he dicho de nada bueno creo que puedes tener acceso a mi correo electrónico o sea que cuando quieras podemos hablar sin ningún problema si es verdad claro es decir eso es un gran problema de los neologismos los neologismos no están descritos los diccionarios y cuando llegan a estar en el diccionario ya no son neologismos entonces ¿qué ocurre con esas palabras que están en un vacío en un limbo dentro de nuestra sociedad cuando constantemente están en nuestras redes sociales usadas por los medios de comunicación si el neologismo es una clara realidad presente que está ausente en el diccionario y que por supuesto no se da respuesta y lógicamente opciones rápidas como decíamos esos chats que vienen vinculados muchas veces a plataformas de lesicográficas en donde se intervienen o se preguntan sobre dudas lo resuelven de una manera mucho más dinámica y sí, sí es así muchas gracias ya he abierto el chat que antes no lo encontraba totalmente de acuerdo sí lo que comenta sobre el caso de Mena nosotros desde el observatorio cada año ahora pronto aprovecho ya para anunciar que vamos que pronto va a salir la convocatoria pues en la línea de lo que hacen se hace en otras lenguas y que ahora también hace la fundeo pues elegimos no la palabra del año sino el neologismo del año y entonces tenemos una especie de pacto con el Instituto de Estudios Catalanes que la palabra que salga más votada pues al menos va a pasar a ser considerada por el pleno de la sexofilológica para incluirla en el diccionario entonces lo que hacemos es proponer diez palabras que no salen en el diccionario algunas son más recientes otras menos claro nosotros ya no planteamos palabras súper súper nuevas porque entonces sabemos que el Instituto lo que nos va a decir es esta palabra no tiene recorrido no nos la vamos ni a mirar entonces tiene que ser una palabra muy utilizada y con cierta ya estabilidad en el uso para garantizar que al menos se la estudie adecuadamente y elegimos diez y entonces a partir de aquí es una votación popular y son los hablantes los que la eligen no la institución y ya empezamos no sé cuántos años llevamos haciendo esto pero ya es una cosa que la gente incluso espera uy que este año cuando es cuando empieza y tal y bueno y hacemos creo que durante dos semanas o tres no sé recogemos los votos y ya está y esto y hace dos años pues elegimos la palabra mena nosotros desde el observatorio estábamos encantadísimos porque decíamos mira una palabra que realmente es relativamente nueva porque teníamos ocurrencias detectadas desde hacía bastantes años pero sí que se había utilizado con más frecuencia pues eso al final creo que fue hace dos años esto es fue prepandemia y además decíamos ostras qué bien porque es una palabra distinta es decir no es una palabra era una asignación al fin y al cabo no era un derivado no era un compuesto ni culto ni patrimonial era una palabra que también era un poco distinta que además apelaba pues a una a una necesidad denominativa clara que designaba una realidad que por mucho que no nos guste pues una realidad que existe bueno pues se nos tiraron al cuello hasta el punto que la tuvimos que retirar y dices pero a ver que el problema no es la palabra el problema es el uso que se hace con esa palabra y si hay un grupo de hablantes que la utilizan de modo despectivo de acusando bueno acusatorio pues vale pero la palabra en sí no pues no tiene ni ah no de nada no tiene la palabra no tiene ningún problema es que es como ovni mena al fin y al cabo pero bueno la tuvimos que retirar y fue fue doloroso porque nunca habíamos tenido ningún conflicto al proponer palabras y pasó esto pero claro las palabras tienen su contexto tienen un uso en una comunidad determinada y claro tiene toda una serie de connotaciones que no puedes evitar aunque yo continúo pensando que el problema no son las palabras sino es algunos hablantes es lo que hacen con ellas lo que les echan encima no que las palabras no son ni buenas ni malas ni feas ni bonitas es como las quieres utilizar tú o como las quieras ver tú pero bueno a mí una cosa que me ha gustado aprovecho ya que estoy hablando parece que no hay ninguna otra mano levantada que una cosa que me ha gustado mucho es lo que decías tú del diccionario como objeto estático a mí es una cosa que me molesta muchísimo y que yo insisto que los diccionarios y más a estas alturas de la película en la que estamos tiene que incluir la dinamicidad tiene que ser tiene que haber diálogo entre el usuario y el diccionario se tiene que plantear un diccionario por niveles que el usuario pueda decidir yo quiero ver esto y esto no hace falta y que pueda tener pues eso conexiones incluso claro estoy hablando claramente de un diccionario digital pero es que un papel ya quedan poquitos pero pues eso que incluso que con un simple enlace pues te pueda llevar a imágenes a vídeos a audios a abrir un poco más lo que es una palabra que no es solo aquella definición estática muy institucionalizada muy perfecta desde el punto de vista lingüístico pero que es eso que es en abstracto es solo una idea casi y la palabra es mucho más que eso y bueno me ha gustado mucho que lo dijeras Sí, claro por sumarme a lo que me decías verdaderamente yo creo que el problema por si se puede hablar del problema creo que verdaderamente es la cosificación de la lengua es decir cuando se ha cosificado la lengua de tal manera se espera de que ese objeto cosa funcione perfectamente bien y se olvida de que detrás hay un sujeto de un sujeto que lo usa y lo deja en desuso y lo manipula y lo interpreta es decir no olvidamos del ser humano hasta el punto que llegamos es decir esto llevándolo llevándolo al extremo máximo es cuántas veces nos encontramos con chicos que van a estudiar ciencia y dicen yo para qué voy a estudiar lengua si yo voy a estudiar ciencia porque se ha cosificado la lengua es decir no se entiende es como digo yo para qué voy a respirar si me voy a dedicar a estudiar el estómago pues no mira es que el estómago y la respiración forma parte de nuestro cuerpo y es todo y la lengua es una cosa más creo que la falta de sujeto en el caso de los diccionarios que es donde estamos hablando ahora de sujeto entendiéndolo como una actividad humana es lo que ha derivado todas esas cosas y por supuesto que claro que el ser humano está pidiendo cosas distintas de hecho todas estamos con una tablet dudamos de una palabra pinchamos esa palabra y ahí el que aparece no es la Real Academia ahí aparece el diccionario Google que creo que Google se ha dado cuenta de esto antes que otras instituciones y se está dando cuenta de la necesidad que está teniendo el usuario que es un usuario que está en activo no está de forma pasiva esa es esa es la realidad pero bueno eso la idea no es o sea no es tan poco desahuciar los diccionarios porque no creo que yo me dedico y lo uso y lo llevo al aula pero creo que tenemos que también darle una integridad al sujeto es decir cuando trabajamos con ese diccionario que tiene esa particularidad entender que por ejemplo yo me lo encuentro cuando estoy enseñando L es decir los estudiantes de L tienen dificultades en usar un diccionario monolingüe porque no entienden la palabra la palabra está en aislado entonces luego la parte que le falta al diccionario la tiene que hacer el docente fenomenal pero eso hace muchas veces que el docente obvie usar un diccionario porque diga bueno si al final tengo yo que hacer el trabajo de contexto etcétera etcétera el diccionario le puede dar la herramienta si sabe utilizarlo en ese sentido esa es un poco la idea y bueno muchas gracias de nuevo por vuestro interés y por este diálogo final es que de hecho no pararíamos porque vas diciendo cosas y dices claro es que además el uso del diccionario en el aula es bastante trágico porque la primera es que no lo saben utilizar ya no es que no encuentren lo que buscan es que tampoco saben ni lo que hay que buscar ni dónde buscarlo y ni en papel ni en internet voy a decirlo así porque eso de si son digitales o son más bien digitalizados y nada más ¿no? entonces es que da mucho de decir es que te tendremos que invitar a otro un seminario un placer un placer porque esto nos va a quedar cortito no sé si hay alguna intervención más lo que me sabe mal y lo voy a decir en su nombre porque seguro que le sabe muy mal es que al final a Sergi Tourné no se puede incorporar con lo cual quiere decir que el problema era más grande incluso de lo que se preveía pero bueno en su nombre también queremos darte muchísimo las gracias por este seminario tan fantástico en fin bueno pues si si no hay más intervenciones lo podemos dejar aquí y así Agueda puedes tener un ratito para cambiar el chip y poder ir a tu clase y de nuevo muchísimas gracias a vosotros y a todo el equipo que he visto que Marta ya se he tenido que ir pero Dal dile que muchísimas gracias que me ha alegrado mucho Ferla también y nada esperamos veros pronto en nuestro seminario en el léxico donde esté muchísimas gracias a vosotros un abrazo a ti a ti a ti a ti a ti a ti